Tú que me has visto reír, tú que me has visto llorar Tú que conoces mi fe, que lloro por verla Si la ves, decile que muero por ella Yo que te he visto sufrir, sé que no es fácil lo ser Sabes que un día te hice ver, te hablé de las cosas Te dije lo malo de amar a esa mujer Y fue por ella que acabé mi vida Dejé mi alegría, mi historia, mis días Dejé mis amigos y aún no termina Si vive en mi mente mi corazón la grita Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena que es tan solo un fracaso Brindemos por ella aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Solamente tú podrás olvidarla así Tal vez pero no es fácil, no lo sé Solamente tú podrás intentar salir Aún siento todavía que vive en mí Solamente tú porque en cosas del amor Manda el corazón Música Hoy cuando es cruel la verdad Lo siento no pude escuchar Seguí sus ojos, sus besos Ella era lo mío, era mi camino, era mi felicidad Tú que quisiste seguir Cuando buscabas amor Pero un consejo no es bueno Cuando el sentimiento se lleva por dentro Y se pierde hasta la razón Y es que por ella acabé mi vida Amigo tú sabes siempre me lo decís Dejé mi alegría, mi historia, mis días Es duro olvidarla, mi corazón la grita Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena que es tan solo un fracaso Brindemos por ella aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Solamente tú podrás olvidarla así Tal vez pero no es fácil de lo saber Solamente tú podrás intentar salir Aún siento todavía que vive en mí Solamente tú porque en cosas del amor Manda el corazón Manda el corazón Música Tú solamente tú podrás olvidarla así No puedo sin ella, no sé vivir Solamente tú podrás intentar salir Es triste saber que de mí se vuelve Tú solamente tú podrás olvidarla así Pero quisiera no volverla así Solamente tú porque en cosas del amor